Uff, menos mal Si, yo os aviso para que lo ponéis Si, 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 es que Juan ya había empezado a volar Pues dejas de achuchar Claro, claro, pero ya no... Vamos ¡Muy señor! ¿Quién ha puesto? ¿Ha sido tu culo? ¿O la ha puesto Juan? Pero mira que ponida ¡Qué locos con la esquinita! Es lo último que quedaba ahí de portería Ha sido increíble Si, dos minutos